Este jueves 5 de agosto a las 21 horas se estrena por radio nacional mendoza un sueño de barrio de violeta falcón una de las obras ganadoras del concurso nacional escenas en sintonía se trata de la adaptación de un cuento de roberto fontana rosa que a través del humor nos propone de entrada el absurdo juzgamiento de un joven de provincia por un sueño erótico con un inocente joven del barrio juzgamiento que pone de manifiesto cómo operan las representaciones sociales los prejuicios y estereotipos en los vínculos entre hombres y mujeres la adaptación estuvo a cargo del grupo 1 del club del teatro de mendoza integrado por ángel basile natalia bruno jerónimo curi giselle lepez y paula corso que contaron con la colaboración de josé carlos chiófalo pero es que es así señor comisario a mí me dijeron que había un grupito una patotita qué patotita qué patotita pero qué patotita qué patotita que se la pasan todo el día jugando al billar diciéndole cosas a las mujeres y tomando vino que ya no se puede ir ni tranquila al club pero señor comisario esto es teatro en radio nos tienen que escuchar pendino hola radio nacional somos de la provincia de mendoza mi nombre es natalia bruno soy la relatora mi nombre es paula corso soy la vecina mi nombre es ángel basile y soy pendino y faltan compañeres sí faltan dicen lepez jerónimo curi y josé carlos chófalo y todos estamos juntos y ansiosos esperando que por radio nacional salga el ciclo escenas en sintonía les vamos a contar un cuento un sueño de barrio es una adaptación de un cuento de fontana rosa y falta la directora y yo 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 violeta falcón un placer haber compartido con todo el grupo y con ustedes este proceso precioso muchísimas gracias al instituto nacional del teatro y a este ciclo de escenas en sintonía gracias radio nacional también a todo el país y